Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Jalés Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Sandro cantando El Maniquí. Así es que vamos a ver que nos trae Sandro con esta canción. ¡Vamos allá! Sandro siempre alabacito romántico. Tan solo quedó el fin. El viejo maniquí donde probabas tú. La seda y el chifón que llamó la atención. A todo aquel que dio tu cuerpo. La princesa. Antes las canciones se actuaban más que ahora. No sé si te das cuenta o se dan cuenta los los cantantes de antes siempre hacían más movimiento. Más como que si estuvieran sintiendo el asunto. A veces también eran un poquito sobreactuados pero pero se acostumbraba mucho antes a eso. A sobreactuar la canción así como más teatral. y ahora quedó lleno tirado en un rincón en el viejo desmai guardando la emoción de cosas que no están y vuelvo a recordar las horas como si está preocupado. Tiene un llanto. Casi llora. Algo así. Eso hace que la gente sienta más lo que escuche. y está muy bueno. Esto. 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 Tiene el llanto aún en ese estilo de llanto ahí... Así que así que llora. Eso era parte de lo que era la interpretación del asunto. Bastante teatral, bastante sentido. Era muy muy común en aquella época Es un poco sobreactuado ahí eso, sabes, desde mi punto de vista para mi gusto Vaya, es un artistazo el tipo, era un genio ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso... ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿O acaso... ¿O acaso no viste con qué ganas que yo trabajaba luchando, luchando sin descanso? ¿Para darte, mi hombre, hijo? Inclusive esas palabras que dice ahí Pueden hacerte sentir más Que cualquier música urbana actual posiblemente, ¿no? Claro, son dos cosas distintas Una está hecha para algo, otra está hecha para otra cosa Pero lo que quiero decir es que antes tenías que prepararte de esta manera para poder hacer sentir Hoy la preparación es poca y es distinta cuando la hay Y... Nada, me gusta esta época donde los artistas tenían que hacer todo esto y aprender todo esto Para que la gente que estuviera sentada en esas butacas ahí Estuvieran casi a punto de llorar o de sentir o de hacerse reír o de ponerse triste, lo que sea Este tipo me parecía que su interpretación era muy buena, era un genio, era brutal Era parte de ese momento O acaso Y acaso no entendiste que te amaba Porque yo te amaba Por Dios, cuánto te amaba Dejan casi llorar Te amaba, te amaba como... Como quiero un amante, no sé Hoy, cuando tú ves a un baladista haciendo eso es porque de verdad se quebró Muy raro Que un baladista llegue a ese tipo de... De actuaciones... Actualmente Antes, como les digo, era como más exagerado el asunto Pero cuando ves a un baladista actualmente a punto de llorar porque tiene ganas de llorar Estos panas lo hacían como que estuvieran haciendo novelas de radio Que eran como más intensas, más así como para transmitir las sensaciones que tenía Para que la gente pudiera entender Eso lo hacían ellos antes Así como era una actuación así como más marcada a propósito para que la gente sintiera el asunto Como quiere un amigo Más tú Pero tú creías que eras reina Creías que eras reina y que yo, tu esclavo, debía darte todo y así Y así te regalé todo Te regalé todo porque yo te di Yo te di mi sangre Te di mis sentidos Te di mis caricias Y tú todo Todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí un poquitito de amor Un poquitito Sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme Devuélveme la voz Devuélveme la voz Dame la vida Devuélve el corazón aquí a mi pecho Que ya vacío y ya deshecho de llorar Se acuerda hoy de ti Dame la voz Dame la vida Me parece ahí que ya no es tanto actuación Me parece que Al final terminó sintiendo De manera real lo que estaba cantando Empezó a vivirlo de nuevo Quizás si él escribió la canción A lo mejor puede que le haya pasado a él Y se conectó con ese momento que vivió Y como que lo volvió a sentir allí Me parece que el final no es tan Actuado No sé Sandro Con el maniquí Que les puedo decir Tremenda interpretación Para mi gusto A veces un poquito Sobreactuada Pero Sigue siendo muy buena Sigue siendo tremendo artista Sigue poniéndole un mundo Seguía siendo un genio en su época De verdad que Muy bueno Lo escucharía bastante Así es que si quieren Otra canción de este pana Por favor escríbanme en los comentarios Y hacemos otra De verdad que Tenía un feeling Único No único Pero sí Bastante particular Marcado en su época Así es que Nada Sandro con esta canción Muy buena Me gustó bastante Por favor compartan Suscribanse Activen la campanita Y comenten Denle a comentar A suscribirse por allá abajo Para que el asunto vaya subiendo Espero les haya gustado esta canción Y se les haya tripiado como yo Por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Bye